Sí, por supuesto, como le explicaba el otro día, en la época de verano el receso escolar funciona como si fuera un sábado o un domingo. Uno no tiene la misma frecuencia, un sábado o un domingo que un día hábil, o sea, por cuestiones de demanda, o sea, de oferta y demanda. Así que sí, por supuesto, está previsto que a partir de febrero empiecen a mejorar paulatinamente o a reforzarse la frecuencia. Los tiempos de frecuencia entienden que los que están estipulados por el pliego son los necesarios, ¿creen que hay que hacerlos más cortos o que son demasiado cortos? Mira, en realidad los tiempos que estaban en el pliego son muy distintos a los que están actuales, porque el pliego se hizo en base a un parque móvil de 550 unidades y hoy tenemos 650. O sea, en realidad todos los tiempos se han acortado. Obviamente depende de la línea. Línea que tiene mayor demanda de pasajeros tiene una frecuencia menor, línea que tiene menor demanda tiene una frecuencia mayor. Estamos estudiando porque muchas veces la frecuencia mayor nos responde a la exigencia del usuario. Bueno, pero estamos estudiando eso con el equipo día a día para tratar de mejorarlo. El centro de monitoreo sabemos que ha tenido un pequeño cambio de lugar. De domicilio, sí. Estaba antes en la calle La Prida, pasando Catamarca. Ahora se ha mudado a la estación terminal de Omnius, bueno, local número 7. Ahí está funcionando desde ayer, justamente. La metodol 100% Los nueve Los nueve Los nueve Los nueve Los Los Los